No. No. Seré yo. La florita que sueñe. Despierta. No, no será mío A quien habrá la perdida No, no será mío A quien le sorprenda Por lo más larga que sea la tormenta Por lo más larga que sea el camino No, no será mío No, no será mío A quien le sorprenda Por lo más larga que sea el camino Por muy largo que sea el camino Por muy largo que sea 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 la tormenta Por muy largo que sea el camino Por muy largo que sea el camino